Les tengo una sorpresa esta noche ¿Quién de ustedes vio la serie aquí? ¿Quién de ustedes vio la serie? Bueno, quiero llamar a mi protagonista estrella, Mariana Gómez Mariana, venga para acá Arely Senado de la serie, se las presento Hola, hola, mi amada Bogotá, ¿cómo están? Vamos a cantar las dos esta canción en honor a todas las mujeres asesinadas en el mundo En Bogotá y en Colombia, queremos pedirles que prendan las luces de los celulares en homenaje A las hermanas, a las amigas, a las mamás A todas las que ya están en el cielo Como protesta para que no asesinen más mujeres en Colombia Queremos vivir y queremos ser felices ¡Muchas luces, Colombia! ¿Y esto qué dice? Gracias, Arelys Que todas las mujeres en el cielo sientan este homenaje Me subes hasta el cielo y me tratas como una reina Después con tus besos me vuelves a matar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Y si me quieres tanto, tienes que maltratarme Siempre te menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, 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 no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar Tú no puedes tener mucho, pero tienes que enamorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Un aplauso para ustedes, mujeres, por favor Ese aplauso para Mariana Gómez Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Mujeres, 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 no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar No puede querer mucho, pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres Dios los bendiga, gracias Muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias Mariana, eres un símbolo para todas las mujeres en Colombia Mujeres, ese aplauso nuevamente para Mariana Los quiero mucho, gracias Aurelis, te amo, gracias Yo quiero saber dónde están las mujeres de Bogotá Y yo quiero saber qué están tomando esta noche Las copitas, arriba A ver las manitos, arriba Bogotá Dónde están mis mujeres Si a una mujer no le atormentes a mí Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Y como dicen todos Si una mujer no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que en el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Y que viva mis mujeres, carajo Y esa bullita para los hombres, para los papacitos de Bogotá El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufre ni llora Ahora alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brinda Como dicen Si una mujer no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que en el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Gracias Estoy feliz de estar en mi Bogotá Los quiero mucho Gracias por estar ahí